Mucha atención porque el más reciente informe del Ministerio del Interior explicó que la ciudad de Armenia está entre los primeros siete lugares de mayor consumo de heroína en Colombia. Entre las autoridades hay preocupación. Hoy tuvimos una reunión con el Ministerio de Justicia y allí también se destacó un estudio que habían realizado donde establecía que Armenia está entre las siete ciudades con más consumo de heroína. Esto nos da una afectación grave. Esto también un gran porcentaje en las estadísticas mostraron que un porcentaje del 46% son habitantes en condición de calle de la ciudad que ya superan los 1500 personas que están en nuestra ciudad de Armenia y que esto pues refleja algunas situaciones en los municipios. El incremento de consumo de drogas que nos ha llevado a este lugar también tiene que ver por supuesto con el microtráfico dentro del departamento del Quindío. Sabemos que se viene combatiendo, pero ¿qué acciones efectivas se han logrado para decir, venga, si ha reducido o se sigue manteniendo el mismo nivel de microtráfico en la región? Lamentablemente el departamento del Quindío ocupa también los primeros lugares en el tema del microtráfico. Los homicidios en el departamento del Quindío en casi un 70%, por no decir el 70% de los homicidios son a consecuencia del microtráfico. Y tienen un rango de edad entre 18 y 28 años, es decir que es una población muy joven con una afectación gravísima de salud mental. Y por supuesto aquí deriva otra problemática que va de la mano y es los habitantes de calle. ¿Cómo se está trabajando para, digamos, mitigar esta situación teniendo en cuenta que no se puede erradicar de raíz? Bueno, tenemos una problemática grave. Algunas personas han llegado a ese territorio, sobre todo a la ciudad de Armenia, de otros departamentos, porque consideran que en el Quindío se consigue heroína a un bajo costo, con facilidad, y la gente es muy amable y solidaria. Y esto nos genera un problema gravísimo. Tenemos que articular con la Alcaldía de Armenia programas para esta población, ya que no existen políticas claras desde el Gobierno Nacional. Y yo le doy el ejemplo más claro, Vanessa. Un habitante en condición de calle, por regla general, no tiene identificación. Entonces la policía llega a hacer, digamos, algún requerimiento porque pronto se presenta un hurto, o porque pronto hay una afectación de la seguridad del entorno. No, lo detienen, lo trasladan, no tiene identificación, no hay denuncia como tal, lo tienen que dejar en libertad. Entonces se nos volvió un problema que no ha tenido una solución clara. Nosotros queremos articular, incluso la Alcaldía de Armenia está haciendo, en la misma reunión de los manifestos, está haciendo, digamos, o tiene unos puntos estratégicos, porque además en el consumo de heroína trajo otro tipo de enfermedades, como el VIH, la jeringa, la comparten entre ellos mismos y nos está generando un problema social gravísimo en Armenia. Yo le quiero contar que hay situaciones deplorables en Armenia, frente a esta población, condiciones inhumanas en las que viven, condiciones que ni siquiera ustedes, que nos están viendo, se alcanzan a imaginar, como una mujer que se junta a sus heces fecales en todo el cuerpo, como mecanismo de defensa para que no sea abusada sexualmente por los otros habitantes de calle. Esto tenemos que tener unas políticas claras y articuladas desde el gobierno nacional, departamental y municipal. Y por supuesto la comunidad forma un papel importante. ¿Cuál sería esa recomendación para las personas frente a los habitantes en situación de caso? Bueno, recordar que la seguridad ciudadana es la seguridad de todos. Nosotros no podemos cargar la responsabilidad solamente a la policía o a los secretarios de gobierno o a los gobernantes de turno. La responsabilidad es de todos. Nuestro entorno lo debemos proteger. Entonces, la recomendación es muy clara. Si usted quiere ser solidario, pues no entreguen las monedas al habitante en condición de calle. Ayúdenle al niño que necesita los cuadernos para estudiar, ver refrigerio. Hay otros mecanismos de ayuda, porque no está ayudando, sino alimentando un problema social que afecta a la ciudadanía en general.